En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mequía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, los saludamos en este día jueves 9 de diciembre, cuando ya tenemos un finalista para el fútbol profesional del segundo semestre, Celón Secaldas de Manizales, y el otro, como lo hemos venido diciendo, se va a definir en el juego Santa Fe Deportes Tolima. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hernán, ¿cómo le ha ido, señoras y señores? ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que arranque el aguacero. Y hay que decir, Iván, que en este momento saludamos a la gente de Itagüí, que logró el ascenso en una gran campaña, 90 puntos, estuvo en la final de la Copa Postobón frente al Cali, la perdió, pero ayer logró ascender a primera. En este momento quedaría el Nacional, Medellín, Itagüí, y el cuarto equipo en Vigado, podría permanecer, porque tiene definición con el Deportivo Pasto, en lo que se llama la promoción. Exactamente. Muy bien, señor, antes de comenzar, Iván, en el fin de semana, no, en el festivo, supimos la noticia triste de la desaparición de Federico Bayro. 80 años, ¿no? 80 años. Tengo una foto del Cali, donde él estaba. A ver. Porque él jugó aquí, él viene de O'Higgins, de Chile. Pero vino muy veterano ya. Ya vino veterano, sí. Su hermano también jugó. Pero era un tipo muy clasudo, Hernán. Dicen que fue en compañía de Marzolino en la discusión, ¿cuál fue el mejor lateral izquierdo? Sí, Marzolino o Federico Bayro. Este muchacho comenzó en Rosario Central, haciendo pareja con Pérez, el gallego Pérez, que ambos fueron, y ambos fueron transferidos al River Plate. Ok. Miren la foto que tengo. Está Mario Sanclemente. Carlos Loco. Joaquín Sánchez, el de Palmira. Sí, señor. El ya fallecido Oscar López. Isidro Olmos. Trucutru. Bayro. Federico Bayro. Y Novarini, Julio Novarini. Julio Novarini, que también fue de River Plate, ¿no? Vino, vino, no, de gimnasia de grima vino. Vino a... Esa jugaba bien, Hernán, ese tipo tocaba la pierna lenteja, pero jugaba bien. Y adelante ya también hay varios desaparecidos, qué horror. ¿Cómo se va el tiempo? Chapasaya. Saúl Chapasaya, un puntero derecho. Y nueve jugaba bien, ese tipo. Pepe Romero, ya fallecido. Sí. Gallego, Jorge Gallego. Sí. Está el desaparecido Edison Angulo. Y el brasileño Iroldo Rodríguez. Ese es el Deportivo Cali de 1964. 63-64. ¿Por ahí? Sí. Porque yo creo que... Porque está, está Iroldo, que llega en el año 62, que lo trae Gaudencio Tiago. Está Novarini, está Bayro. Bayro no estaba en el 65. No. En 63-64, ¿quién era el técnico? El técnico era Pancho. Ah, no, Pancho en el 64 estaba en el Cúcuta. Pancho estaba en el Cúcuta, sí. No sé, porque Pancho llega en el 65, hablamos de Pancho Villegas y es el primer campeón. ¿No era Gaudencio o no? No, Gaudencio se fue. No, Gaudencio llega en el 63. ¿Quién reemplazó a Gaudencio Tiago de Melo? El 64 lo tengo embolatado. Porque en el 65 sí seguro estuvo Pancho, que fue el campeón. Sí. El primer campeón. De todas maneras... ¿Buena foto? Sí, Bayro pasó por acá, su hermano, Juan Apolonio Bayro, lo trajo el América, jugó para Medellín, se movió el loco Bayro. Bueno, señor, mire un correo simpático, no, simpático, no, muy serio, de Julián Rincón. Dice, mire, sin comentarios, el año de Falcao García es extraordinario, miren los goleadores del presente. Los datos los entregó, los entregó un periodista de Fox y él los tomó, buenos datos. Dice, Lionel Messi en el año lleva 58. Sí. Cristiano Ronaldo lleva 44. Radamel Falcao García 41. Luis Suárez, el uruguayo, 38. Diego Forlán, el uruguayo, 35. Gonzalo Higuaín, argentino, 33. Y Samuel Eto'o, 32. O sea que es el tercer goleador en el año por el lado de Europa. Messi, Ronaldo y Radamel. Bueno, eso es, es un gran goleador. Ahora, pregunta César Augusto Muñoz. Sí. ¿Por qué si el marcador global de la final de la Copa Sudamericana fue 3-1 el título, no fue directamente para el equipo brasileño que anotó un gol de visitante? En este caso el gol a domicilio no aplica. No, no aplica. No aplica y hay una cosa que sí. No, no aplica, pero quiero decirle a don César Augusto que tiene todo el derecho a preguntar por una razón. Ah, sí. Porque es que a mí no me parece lógico, Hernán, que durante toda la fase previa aplique el gol visitante y en el partido final no aplique. Es decir, cambian las reglas de juego, pero hay que decirlo también que no fue a favor o en pro de Independientino, que estaba escrito así desde antes. Desde que comenzó, pero yo entiendo, si jugamos con unas reglas, toda la fase previa, ¿por qué la final la jugamos diferente? No, pero hay un dato todavía peor. Yo creo que ya está mandado a recoger eso de jugar a largues de 30 minutos. La FIFA alguna vez inventó el gol de oro, entonces usted marcaba el gol y ahí terminaba el cuento. Después se fueron al punto blanco del penal, que me parece lo más sabio y lo más lógico. Ayer jugaron 30 minutos, un desgaste, una cosa innecesaria. Le hago una pregunta. Dicen los directivos de Goyas hoy que les dejaron de valer dos goles que eran legales, dos jugadas de gol. ¿Usted cree que eran legales? Hay una que sí, la otra no. Es decir, el equipo de Grondona Independiente llega finalmente al título, pero le dieron la mano, lo remolcaron, lo ayudaron, le metieron la mano. Y por eso un amigo aquí no escribe. Sí. El señor David Sánchez Fernández dice, ¿ya le mandarían la medalla de campeón a Carlos Amarilla? Artífice de la victoria independiente. Pues se lo van a tener que mandar a Amarilla, a Simón, a Ruiz, a todos, porque cómo le ayudaron. A Rey Vallejo, Iván dice, y le cuento, ese Goyas, a pesar de irse a la segunda división, juega bien. Tienen un jugador, hola Iván, lo que es el fútbol del Brasil, ¿no? Uno cree que en esto... Salen muchos jugadores. No, pero usted me preguntaba, ¿por qué ya no se traen jugadores brasileños? Es muy difícil traerlos. Bueno, mire que ese Moura, Iván, es un jugador que en el Goyas, yéndose a segunda división, se hicieron en el equipo grandes, está en el orden del millón y medio de dólares en el año. Y además ya lo pidió Escolari para el Palmeiras. No, pero mire, le quiero contar esto. Hay una inquietud del señor Rey Vallejo. Supongamos que Once Caldas queda campeón, gana derecho a Copa Libertadores. Sí. Correcto. En reclasificación queda tercero o cuarto. También ganaría a Copa la Copa Suramericana. Le leo el correo de Rubén Orlando Bejarano. A ver. Los seis equipos de Copas en ese momento son... Sí. Junior. Que ya ganaron... Usted, perdón, ya ganaron derecho. Junior, fijo a la Libertadores. Sí, correcto. Cali y Equidad, fijos a la Suramericana. Sí, porque... Sí, correcto. Y entre Caldas, Santa Fe y Tolima, uno de ellos acompañará al Cali y a Equidad a la Suramericana. El otro al Junior. Y dos de ellos al Junior, a la Libertadores. Es correcto. Tanto así que... Eso dependerá de los próximos resultados. Pero quiero decir que tanto Caldas, como Santa Fe, como Tolima, ya tienen su premio. Son los equipos clasificados a Copas. Ahora, falta saber si Santa Fe, Caldas y Tolima van a Libertadores o van a Suramericana. Hoy, por ejemplo, Ronaldo, el del Corinthians, le preguntaron, bueno, y entonces dijo, no, yo me voy a preparar bien para enfrentar al equipo colombiano. O sea, el Corinthians va en zona del repechaje, Iván, con un colombiano. Yo entendía que era con un brasileño. Sí, con un paraguayo, perdón. Yo entendía que va contra un equipo... No, no, tía razón. ¿Sí? Sí, sí, tía razón, contra un colombiano. Va con un colombiano, bueno, eso lo dijo él. Y ese repechaje es temprano. Porque estamos hablando de Copa Libertadores. Claro, eso es de repechajes de enero. Sí. Es que Iván... Ahora, ahora, Gremio... Porque Goyas pasaba directamente a repechaje de Copa Sudamericana en Copa Libertadores, si ganaba, si era campeón. Ah, pero... Ahora el que pasa es Independiente. Sí, correcto. Hombre, Iván... No, no, perdón. El que pasa es Gremio. Gremio, Gremio, Gremio. Gremio pasa a repechaje contra el Liverpool. Exacto, de Montevideo, exacto. Mire, Iván, es que a veces se nos olvida. El próximo semestre, estamos a 15 días de comenzar el otro semestre, ¿no? Mire lo que vamos a tener. Copa Libertadores durante todo el semestre. Uno. Vamos a tener... Campeonato Suramericano Sub-20. Suramericano. Sub-20 en Perú. Vamos a tener Sub-17. Que es clasificatorio para el Mundial Sub-20 de Colombia. Vamos a tener Sub-17. Sub-17. Vamos a tener... Copa América. Copa América. Vamos a tener... Vamos a tener fechas FIFA. Por eso... Vamos a tener Mundial Sub-20. Iván, por eso... Copa Nisan Suramericano. Bueno, pero el segundo semestre, no. Y eliminatoria. No, pero digo yo, por eso la Di Mayor se ha demorado, no han podido ponerse de acuerdo... No, no han podido. Yo hablé con Gesson el martes de eso, y no tiene. Mire, el primer semestre es demasiado cargado. Muy cargado. Entonces, pero el segundo es peor, porque... ¿Sabe cuándo arranca el segundo torneo? 24 de agosto. De agosto. Y tenemos ya eliminatorias encima. Sí. Dos fechas de eliminatoria alcanzan. Por eso. Entonces, la Di Mayor tiene que... ¿Cómo hacen los equipos con otros presidentes ignorantes que llegan a las asambleas a pedir que se jueguen 52 fechas? Y está descartado volver a un solo torneo. No, eso está descartado. Pero digo yo, el primer campeonato, el apertura, que llamémoslo así, o la número uno, tiene que ser mucho más corto, más rápido. Yo no sé cómo van a ser. Porque además... Los dos, Hernán. Los dos. Bueno, los dos. Los dos, porque en el segundo semestre no tienes fechas de arrancar el 24 de agosto. Va a tener que aprender a jugar domingo, miércoles, domingo. Y de una vez le digo, para que no vamos a empezar a regañar a los equipos. Ningún equipo le puede dar facilidades o permiso a otro para que anticipe adelante una fecha. Porque van a tener que jugar domingo, miércoles, domingo. O sea, que ahí no hay tutía. Los que entraron a copas, pues a tener planteles. Tienen que... Sí, pero si van a reglamentar que es solamente 25 profesionales, entonces... ¿Cómo haces? Bueno, van a ser 25 profesionales y tendrán 5 jugadores a prueba. No, 25 jugadores en plantilla, nada más. ¿Ah, nada más? Nada más. Bueno, eso está complicado. Está complicado. Oigan, Iván nos envía... Yo, Jairo Cuellera Esquivel nos manda un artículo sobre Álvaro Jesús Gómez. Gracias. Álvaro Jesús Gómez, un oyente me preguntó, o me escribió y me pregunta... ¿Le irá a pasar la misma que siempre le pasa? ¿Él logra subir los equipos de la B a la A y después lo sacan de la A? Y después fue un desastre. No, y después lo sacan de la A. No, espero que no. Juan Carlos Balbuena nos envió. Sí, un saludo de Navidad. Ah, y que lo mencionemos, lo mencionamos ya, pero es la última vez. Bueno. Johan Sebastián González Villa nos manda colección de frases del chulo de Muriño. A ver. En mi diccionario no existe la palabra miedo y no quiero que figuren el de mis jugadores. Bueno. Si soy odiado en Barcelona, problema de quien me odia, no es problema mío. Si hubiese querido un trabajo fácil, me habría quedado en Loporto con una espléndida poltrona. La Champions, Dios, y después de él, yo. ¿Qué tal? Ah, es un tipo muy... Por favor, no me llaméis arrogante. Soy campeón de Europa y creo que soy especial. Bueno. Wenger, Ferguson y Benítez nunca eran tan especiales como yo. Es una belleza la modestia de él. Pero además, él lo dice, yo no soy modesto. Está bien. Además, dijo que él se... Es un chulo agrandado. ¿Qué? Esa condición. Este hombre, ese correo, Hernán, me produjo los dos sentimientos. Me pareció ingenioso, pero también me dio un sentimiento de pesar terrible. ¿Cuál? Desde Juanchito, Valle del Cabo. Ah, hombre, sí. Vimos amanecer varias veces. Está cerrado. Jairo José Bonilla Varela dice, aquí, bajo el agua, desde el inundado corremiente de Juanchito, quisieras saber qué jugador argentino marcó gol y autogón en un clase. Ah, nos inundamos. Glú, 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 glú. Ayuda, iba, glú, glú. Qué vaina, ¿no? Qué vaina está. Mire, Óscar Jiménez sale en defensa de la FIFA. Él dice, la FIFA es una empresa que genera más empleados en el mundo. No considero justas las críticas. La FIFA debe cobrar y comercializar. Ah, no, es que debe. No, es que lo cobra y lo comercializa. Eso sí no es un favor. Eso es una obligación. Lo que hemos hecho observaciones son los procedimientos de los mercenarios de algunos directivos de la FIFA. No, no, tanto bandido. Los bandis y el taita de los bandis y que se tapen. Oiga, a propósito de eso, Hernán, también. Bien, Blatter salió hoy, lanza en ristre contra los ingleses. Dice, son malos perdedores y no saben aceptar la realidad. Pero varios periódicos han publicado, tanto en Inglaterra como en Alemania, como en Francia, la versión de que la tempranera eliminación de Inglaterra del portafolio de países candidatos al Mundial 2018 fue una represalia de los directivos. Sencillamente porque ellos pusieron en conocimiento los ingleses, las anomalías, la... Falta que aparezca Wikileaks con la historia de la FIFA y ahí sí quedamos arreglados. Uy, lo que están comenzando a sacar las cosas de Colombia. ¿Qué tal ese hombre que nos habla todos los días de guerra y tal, haciendo pactos secretos? Hernán Molina, y yo voy a leerlo, pero yo tengo una apreciación muy distinta. Él dice, teniendo en cuenta las líneas de lujos extranjeros del Nacional, vale la pena reconocer que el desempeño de PSUTI en Nacional ha sido muy... A punto que se puede decir que él y Dorlan Pabón. Yo digo, los directivos de Nacional, no sé quién será el señor, pensó que sacando, faltando dos fechas, cinco o seis jugadores, echando al técnico, calmaba, calmaba el hambre de la hinchada. Ahora, ayer los 3.200 espectadores que fueron a la Tanasio Girardot en la triste despedida de Nacional, tendrían que pensar lo que yo voy a decir, Iván. Yo lo estoy escuchando. Póngale cuidado. Esa es su opinión. Ese equipo está totalmente resquebrajado internamente y el detalle es muy sencillo. Pero, si somos 20 los que estamos trabajando y sacan 5, dice que por mal rendimiento, los otros 15 no hicieron ni mu. No hubo un gesto de solidaridad, de preguntar. Muchas veces van a sacar a un técnico y los jugadores se reúnen y entonces le piden a la directiva, no, déjelo, mire, déle oportunidad. ¿Sabe qué hicieron los directivos, Hernán? Ah, no, por eso no. Le echaron unos cristianos a los leones. Es correcto, por eso. Entonces, quieren sangre, tengan, allá mandaron a los argentinos y a eso. ¿Quiénes cristianos? Allá van. Ahora yo digo, Iván. Ahora yo lo entiendo, el señor de la Cuesta y la Junta de Directiva Nacional no tienen la más puñetera idea de lo que es el fútbol. Bueno, por eso le digo, puede que las empresas de ellos así las manejen también, pero digo yo. No, porque son empresas buenas, manejadas, ganadoras. No, pero claro, sacan a los empleados por bajo rendimiento, por vacancia, por lo que sea. O sea, pero mire, el bajo rendimiento, Iván, no existe ya. Eso no se puede demostrar. Y sin embargo, ese fue el argumento que dieron. Ahora digo, faltaban dos fechas. El caparato para ellos... Ya termine. Termine y saquen los ilícitos. Ya termine y no les renueva. Ya, si no, había que hacer el show de que ellos estaban muy bravos y entonces echar el técnico y echar los exjugadores. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Es un procedimiento que lo único que demuestra es la incapacidad. Y yo digo... La cuesta del señor Piña y de los directivos. No, no tienen ni idea de eso. No, no. No tienen nada. Son unos chambones. Y pónganle cuidado. Públicamente, Piña, son unos chambones. Ustedes no saben de eso. Espere, espere, hombre. Pero yo digo, los 15 que se quedaron, ¿sí? Son unos cobardes. Deben tener un cargo de conciencia porque cómo así... Terribles. Los que están entrenando conmigo no los dejan entrenar porque bajo... Hombre, por lo menos tengan un resto de... ¿Por qué no hubieran perdido a todos? No, pues es que... Claro, la campaña es de todos. Pues que acaso perdieron Mondaini, Mayolo y Pesú. De acá perdieron esos. No, no, por eso. Entonces yo creo que... Y al técnico vieron dejarlos hasta el final. Echaron Cristiano Leone. Fue una risa. No, y además, eso demuestra que el grupo no existía. Esa era mentira. Eran compañeros, pero si te sacan, que te vayas. No. Bueno. No, es una vergüenza. No, qué horror. Fue una vergüenza. A Pablo Castro nos habla de Fox. Y yo comparto con él. Dice, es una vergüenza la forma en que televisaron y la forma en que hicieron fuerza para Independiente. Las jugadas dudosas no las repetían. Siempre cargados. Estoy de acuerdo con Don Pablo. Eso demuestra el clásico espíritu argentino de gana o gana. Lo que hicieron con Independiente fue vergonzoso. Y la forma en que televisaron los partidos y la forma en que siempre hablaron mal de los rivales, pero siempre viven del de ellos, da tristeza, da tristeza. Jesús Cruz, para el cierre, dice, me pueden decir si Omar Sebastián Pérez jugó en Nacional. No, él jugó en el Medellín. Al lado de Choronta y de Juan Carlos Quintero hicieron un mediocampo bueno. Omar Pérez. Señor, está pendiente este mensaje. En Caracol Radio, seguimos en El Pulso del Fútbol. Iván, estoy por pedirle a producción que nos hagan una fanfarria, porque en este momento abrimos el baúl de las viejeras. ¿Tiene usted la foto que nos mandó nuestro amigo Fernando Tobar Ramos? Tengo una foto de quien mandó Fernando Tobar. Se llama Equipo Resto del Mundo 1963. Jugó en Womb. Buenísima, buenísima la foto. Arriba está Feren Puskas, cañoncito Pum Pum, que no está vestido de futbolista. Está con, como dicen los mexicanos, está con el chandal. Con el chandal, pero después entró creo. Mire, entonces Puskas ya fallecido, húngaro. Está Yalma Santos. El brasileño número cuatro. Tiene todos los años del mundo. Todos. Es el único jugador que jugó. Es decir, usted y yo juntos. Mire, es el único jugador que jugó un solo partido, fue campeón del mundo en el 58. Está, de este no tengo muchos datos, a ver si usted los tiene. A ver. Puskas. Jugador checo, de la selección de, en esa época, Checoslovaquia. Claro, porque en esa época era Checoslovaquia y este estuvo en la selección que fue subcampeón del mundo en 1962. En Chile, sí señor. El arquero es Lev Yacin. El araña negra. La araña negra de la Unión Soviética. Está Novak, también un checo. Checo. Sí. Karl-Heinz Snellinger. Ay, el mono, el mono que fue jugador del Milan de Italia. Un Snellinger. Dicen que un gran jugador. Un grandote, era flaco. Un grandote. Muy bien. Está Soskik. Ese era otro jugador. Ese era húngaro. Húngaro, sí, Soskik. Soskik. Ese jugaba al lado de Ferenc, de Bene, de Bene y de Florian Albert. Florian Albert, correcto. Está Mazopus, que fue balón de oro. Ese fue centromedio, para usar el término de la época de la selección de Checoslovaquia. Ese fue balón de oro. Sí señor. De Fran Fútbol, en esa temporada. De esos que le he mencionado, Yacin fue balón de oro y fue balón de oro Mazopus. Yacin fue balón de oro. Luis Eizaguirre, un lateral derecho chileno. Está de chandal, como dice usted. Sí. Porque el titular... No, como dicen los mexicanos. Bueno, porque... Digamos de sudadera. Está de titular de Allal... Estaba de titular de Allalma Santos. Comenzaba, pues. Y este no lo conozco. A ver si tiene usted datos. Baxter. No. Yo no es colaboratorio, es Baxter. Pero Baxter no. ¿A inglés? No lo conozco. No lo conozco. No lo conozco. Ya nos van a aclarar. Bueno, abajo. Raymond Coppá. Ah, el francés. Sí. Que jugó en el Stade Range. Vino a jugar a Medellín con ese equipo. Fue jugador del Real Madrid. Una célebre delantera que era Coppa-Real de Stefano Puskas y Gento. Claro que este Coppa fue muy famoso en el equipo de Francia que ocupa el tercer lugar. En 1958. En el cual estaba Jean Van Zandt. Estamos hablando del Mundial de Suecia, ¿no? Sí. Donde fue Fontaine el goleador. Sí. Fontaine, Coppá y Jean Van Zandt. Y Piantoni. Y Piantoni, Roger Piantoni. Bueno. Está Denis Lowe. Ah, el escocés. Claro. Este fue Balón de Oro. Denis Lowe fue Balón de Oro. Y yo creo que lo fue cuando estaba en el Manchester City. Estamos de acuerdo, es cierto. Bueno. Está Alfredo y Estefano. Ah, la saeta. Balón de Oro. Balón de Oro dos veces. Está Eusebio. El portugués de Mozambique. De Mozambique. Gran Mundial en el 66 hizo. Paco Gento, la galerna del Cantábrico. El puntero izquierdo del Real Madrid. Y está Uve Silla. El alemán de Chandal. De Chandal está. Sí. Mire qué equipo tenía. Qué equipo bravo. Ese equipo lo citó la FIFA. En Wembley. No sé si fue contra Inglaterra. Bueno, tengo que averiguar si fue contra Inglaterra. A ver. Hay 11 en la cancha abierta. Tenemos que dejar la alineación. El portero Yacin. No, sí. En esa época jugaban con tres. Marcador derecho, Yalma. Marcador izquierdo, Snellinger. Sí. Debe ser uno de los checos. Debe ser Luzcal. Luzcal, sí. Y Saguirre, ¿de qué jugaba? No, era lateral, lateral. Por eso no está de titular ahí. No, no está de titular. Debe ser uno de los checos. No, no. Eh, arriba, Diez... No, no, Masopús. Masopús era el volante. Y Denislov, me imagino que le ayudaría. Denislov era un... Sí, pero es que hay demasiado... Mire. Y Copa. Y en la... Paco Gento, puntero izquierdo. No, es que viene de la delantera. Eusebio, un 10. Armaron... Y Esefano, un 10. Denislov, un puntero derecho. No, armaron... No, armaron... No, armaron... Armaron la delantera así. Copa... Era un 5. Un 3-2-5. Copa, Eusebio, Di Estefano y Gento. Yo tengo cuatro ahí. Y Denislov... Y estaban los dos checos. Hola. Ah, ese equipo jugó... Aquí están los datos de Fernando Tobar. Ese equipo jugó y perdió con la selección de Inglaterra 2-1. Con ocasión de los 100 años de constituida de la Asociación de Fútbol Británica. Muy bien. Muy buena foto. Sí, señor. Algún día los tendremos en... Ya tengo... Ah, les quiero contar a los oyentes para que se animen. Ya tenemos 17 fotos en planilla enviadas a España. Porque hay que mandarlas a España. Ah, ¿sí? Sí. ¿Igual que la plata? La reina. La reina Isabel nos llama. Entonces hay que mandarla ya. Oiga. Y yo la autorizo. ¿Usted ya la mandó esta? Esta, sí. Esta la mandamos ya. Está de camiseta azul la selección... Sí. ...Resto del mundo. Señor, por favor. Una pausa en el pulso de caracol. Invita a un águila. Es tiempo de gozar. En caracol. Las noticias deportivas con águila. Sin igual y siempre igual. Iván, ya una aclaración antes de que nos escriban los oyentes que son muy amables y muy acuciosos. Sí. La foto donde aparece Federico Bayro corresponde a 1966. O sea, un año después de ganar el campeonato, luego el técnico era Pancho Villegas. Sí. ¿Y sabe que yo estaba pensando en que sí por una razón? Porque Turcutrú llega en el 65, Olmos, que Pancho lo había tenido en el 64 en el Once Caldas. Exactamente. Cuarentiña también. Estuvo Garma. Sí. Un argentino que trajo el Bucaramanga. Bueno. Y estaba Romero, que Romero llegó. Entonces ya aclaramos Bayro en el 66. Muy bien. Bueno, ¿qué vio ayer, hombre? No, ayer sí quedó. ¿Y el golazo de ese Nazarit? No, primero que todo. Cuando uno anda en vena, anda en vena, ¿no, Hernán? Anda bien. Lleva cinco goles, cinco partidos haciendo gol, ¿no? Sí, no. Fue la única clara que tuvo y la pescó allá. ¿Qué le haría Vizcarrondo a Leider? No. ¿Qué encuellada le pegó? Lo echaron a Leider, hombre. El Quindío, el Quindío... Ah, esto es para Dubán, para animar a Dubán. No vaya a decir nada. Voy a animar a Dubán Marín. El Once Caldas del primer tiempo era el Barcelona. De Guayaquil. Y en el segundo tiempo, el Barcelona de Madrid. De España, perdón. Para que se quede tranquilo, Dubán. No, hombre. Sí, porque es un tipo de mesguido mío, no. Es que Dubán, hablo, fue el Barcelona de Guayaquil. Ah, ya. Primer tiempo Barcelona de Guayaquil. En el segundo tiempo, tuvo cosas del Barcelona, señor. De Messi y compañía. No, hombre. Lo mató al Quindío, la lesión del chiquitico Rodas, ¿oyó? Sí, pero bonito el gol de entrada, ¿no? Ese porque uno esperaba ese pique, esa boda. Eso, pero normalmente pasa eso. Iván, le hacen sombra al arquero y el tipo se despista. Esas bolas de costado con parte interna cruzada son peligrosísimas. Y ese morillo le pega bien a él. Porque además es muy difícil para portero. El portero está expectante. No sabe si le va a ir allí al cabezazo a media altura. Si le va a ir. Esa es para... Bien complicada. Bueno. Un equipo que trabaja eso, hace daño. Ganó bien en Once Caldas, goleó otra vez. Un equipo que hace goles a la lata. Sí. Anda bien Micolta. Bien ese Micolta, ¿no? Ese anda bien. Micolta tiene facilidad para meter pases internos. Sí, ese es. Pases interiores ahí entre los centrales. Y el lateral hace muy buenos pases. No, no. Ah, Núñez. Sí. No, tiene... No, Núñez es el del tiro libre. El del tiro libre, no. Pero me dice el lateral. No. No, no, no. Ah. Digo que Micolta mete los pases entre central y lateral ahí. Ah, sí. Profundos. No, y tiene gente que pique. Y para animar a Dubán, tipo Xavi. Bueno, vamos a seguir animando a Dubán porque el hombre quedó muy aplanchado. Óigame, ganó bien Santa Fe, hombre. En el segundo tiempo manejó la pelota, hizo las cosas inteligentemente. Aunque fue un partido chatico, chatico. No fue un buen partido. No, y la cancha estaba buena, ¿sabe? Sí, sí, se dejó jugar. Cinco mil espectadores, bueno, es una buena recaudación para la equidad, que de todas maneras aseguró una copa, como usted dice, una participación internacional. No, equidad no. ¿Y equidad? ¿Cómo que no? No, equidad no. ¿Mini Verano? No, no. Ah, bueno. No, equidad no. Usted me dijo Cali y equidad. Ah, sí, 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 sí. Cali y equidad, sí, 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 sí. Ay, ya se pone bravo a la decisión, mi quién se lo... Mire, ¿no será que Alexis termina en Nacional? Biafara también salió bravísimo con el árbitro. ¿No será que Alexis termina en Nacional porque dicen que son... O Peláez. Es que hay una asociación de hinchas de Nacional pidiendo a Peláez. Juan José, no te firmes cartas solo, eso es muy feo. Lo único que le digo es esto, hay que respetar la idiosincrasia de Nacional. Alguna vez Samuel Calderón, Bogotá Noel, llevó a Chech Hernández. Eso ni para qué, eso fue desastroso. Tiene que ser un técnico paisa, entonces los candidatos son Peláez, Sachi Escobar dicen. ¿Y cómo va a ser otra vez, Sachi a Sachi no lo sacaron los del sur? Y Alexis también. ¿Lo sacaron por la puerta de atrás, lo maltrataron porque Chicho Cernas le movió esa barra? Bueno, y Alexis también. ¿Y lo van a volver a llevar? Eso no tiene sentido, hermano. No, no, lo estoy diciendo de los candidatos firmes que haya, ¿no? Pero primero que todo, el que llegue, llame a los jugadores y dígale, bueno hermano, aquí sinceramente ustedes... ¿Pueden a ver si me van a ayudar o no me van a ayudar? ¿Me van a tumbar en el cajón o qué van a hacer conmigo? Bueno, mire, hola Iván, parece que Mondragón, esta noticia es de última hora, Mondragón dejaría la Bundesliga y se va al fútbol de los Estados Unidos, a la MLS. ¿Es hora de ir al cementerio? No, hombre, va a jugar inclusive en el Filadelfia Unión, el dato lo trae hoy la revista alemana Kiker, recordando que Mondragón frisa a los 39 años. Hola Hernán, ¿cómo se le complicó ese partido al Tolima? ¿Cómo iba ganando de fácil y se descuidaron? Y Hernán Torres dice que el equipo lo ve muy cansado. Se lo había dicho que estaba el equipo cansado. Y eso que, Iván, eso que de todas maneras Perlaza volvió más o menos bien. Lo que yo tengo perdido es esto. Hay un defensa Monsalvo, ¿no es cierto? Sí, Monsalve. ¿Es Monsalve o Monsalvo? Monsal... no, no. Porque es que, mire, en Argentina, en la lista de jugadores que también allá sacan a la lata, sacaron de Rosario Central unos jugadores y figura un colombiano, Cristian Monsalvo. A mí me suena a Monsalvo por el lado del Tolima, pero no sé si es el mismo... no sé. En todo caso aparece un colombiano saliendo de ahí. Bueno, a ver, de él, Caldas ganó bien, Tolima sufrió, pero ganó. Sí, y Santa Fe con el empate está en la final. Sí, el Cúcuta lo vi bastante bien, pero no le va a alcanzar ya, ya no le alcanzó. No, no, no le alcanzó. Pero hizo buena campaña. Recordemos que la última fecha, Iván, si tenga equipos ya eliminados, sirve para reclasificación, ¿no? Para puntajes. Sí, pero a veces ya no le da más nada. Bueno, entonces ya tiene usted... Y fue muy buena la campaña, hay que decirlo abiertamente, muy buena la campaña del Pecoso con esa nómina. Pues claro. Muy buena, muy buena. Iván, tenemos datos ya de las... ¿qué vamos a ver el domingo? Porque me imagino que los partidos van el domingo, ¿no? Sí, sí. Ya no avanzaba de un y domingo, ¿sabas? No, no. Se ve Santa Fe-Tolima que va a las 5.30 por RCN. Ese es el partido que define. Sí. Con el empate Santa Fe entro, ganando Santa Fe entro, ganando Tolima entra. Y se ve Cúcuta Nacional. Se ven los cuatro partidos, Hernán. Ah, bueno, ese sí ya Cúcuta Nacional. Pero realmente el partido va a haber el domingo. Es Santa Fe-Tolima. Es Santa Fe-Tolima. Sí, porque incluso... Con el empate Santa Fe va a la final. Es más, Iván, yo creo que el once de Caldas también refresco un poquito la nómina. Sí, yo creo que sí que le va a poner el domingo. Sí, ya se ha clasificado. Ahora, a un se Caldas le interesa, por tema reclasificación, moverse, ¿no? Sí, señor. Ahora, mire usted que teníamos razón, Iván. Cuando el primer bochinche de Kiko Barrios, ¿se acuerda que le dije yo? Hombre, acuérdese que Kiko Barrios una vez también armó un rollo con Galarcio en la B con Valledupar Cartagena. Ey, Kiko Barrios no es cristiano, ¿eh? Bueno, sí, pero los cristianos también pecan. ¿O no? Y mucho. Y mucho. Yo tengo en la emisora unos que se saben la Biblia, pero también... Bueno, entonces le decía que la ley mayor sanciona a Kiko Barrios y al jugador Batiste. Sí. Y quedó liberado el pasto de eso, porque nunca se demostró, ni se... nada. Bochinche ahí armado, no sé. Bueno. Tolima, 80. ¿Cómo así? 80 puntos entre las clasificaciones. Ah, Tolima. Santa Fe, 75. Caldas. Caldas, 71. Bueno, Santa Fe puede acortar el domingo. Sí, puede acortar, pero... y entonces Santa Fe entra a jugar, si ganando, entra a jugar la final. O empatando, entra a jugar la final. Entra a jugar 6 puntos. Entra a jugar. Pongamos que Tolima y Santa Fe empate, 70, quedan 81 y 73. Pero... Ah, no. No, señor. Usted me dice que tiene 80. No, 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 perdón. 80. Sí, no, no. Si empate, hace 81 el Tolima. Sí, y el otro hace... Cienes de 75, quedan 76. Son 5 puntos de diferencia. 5 que los puede recuperar Santa Fe en las dos partidas de la final. Si gana. Si los gana. Sí, no, por eso. Entonces, el Tolima... ¿No? Y yo conociendo al senador, el senador prefiere que entre por reclasificación. No hay que pagar premio. Sí, el senador dice... Tranquilo a Camargo, hombre. No, pero si el tipo loco... El tipo va a decir, no, no, ¿cuál premio de qué? No, no, no. Tranquilo. Tranquilo a Camargo. Bueno, oye, hombre. Bueno, empataron León de Huánuco y San Martín 1-1. Equipos que van a la Copa, ¿no? Sí, uno de ellos, el segundo, es enfrentar al Junior. Exactamente. Bueno. Lo que no sé es dónde jugar el primer partido. Creo que en Huánuco. En Huánuco. Lo de... River le ganó... River perdió con estudiantes 4 por 0 bailado y paseado. Uy, eso sí fue. Yo creo que no estaba Belón. Eso fue un papelón el de River, ¿no? Sí. Bueno, falta un partido. Viene un partido, Vélezar... Vélez le ganó a Huracán. Y entonces, la última fecha, con dos puntos de ventaja, al igual que Santa Fe, con un empate, estudiantes, era campeón. ¿Y juega contra Vélez? Juega contra Arsenal. Ah. Con el equipo de Gustavo. Lo expulsaron. Al Faro. Lo expulsaron, la última... ¿A quién? Ah, es Al Faro, en el último partido lo echaron, el que ganó 2-1. Se le está poniendo muy bravo, Al Faro. Se le está poniendo bravo el hombre. Al Faro, hay que decirle que hay que aplicar la mente del gol. Frío siempre para poder hacer las cosas. Y el otro, Vélezar, fiel, juega contra Racing. Ah. Hizo gol. Hombre, en el... Dice que fue un partido. Yo no lo vi. Un partidazo, Godoy Cruz-Racin, 1-1. Eso no puede ser un partidazo. Sí, hombre, jugar. Hombre, que no, hombre. Un partidazo puede ser Valencia-Manchester-United. Un partidazo puede ser Real Madrid-Barcelona. No, no, sí, pero... Pero Godoy Cruz-Racin no puede ser un partidazo. Hombre, bueno... Qué pena contigo, hombre. Pero fue un partidazo bien jugado, dicen, señor. Ah, dicen, dicen. ¿Quiénes dicen los periodistas argentinos? Sí, marcó gol. Godoy Cruz-Racin, no les creo. Marcó gol el Tigre Castillo, salió lesionado. Y Moreno, Giovanni Moreno y Toranzo, se llaman las figuras de Racing. Racing parece que alcanza cupos también, Iván. No, 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 no. Si una de las cosas que estaba feliz y que cantó ayer la hinchada, y que cantaban los jugadores de Independiente, fue que sacaron a Racing. Ah, sí, lo hagan. De la Copa. Sí, sí. Con la victoria entra directamente Independiente y sacaron, le quitaron el cupo a Racing. Eh, hombre, ahí están pintados, señor. Sí, gozaron más por sacar a Racing que por ser campeones. Señor, permítame, por favor. Lo que tendrían es que ponerle al vestuario allá en el Estadio Libertadores. Vestuario Julio Humberto Grondona. Bueno, señor. Muchas gracias, Julito, por todos los favores recibidos. Un mensaje, por favor. Seguimos llegando gracias a mensajera TCC, que en esta Navidad y todo el año, cubre mil cincuenta y un destinos nacionales. En el pulso del fútbol, la jugada del día. Hay varias jugadas, Iván. Diego Aguirre es por tercera vez nuevo técnico del Peñarol de Montevideo. Otra jugada, Procinec, ¿lo recuerda el mono? Sí, señor, el mono jugaba bien. Ese es el nuevo director técnico del Estrella Roja, que era un equipo que venía mucho a Colombia. Estrella Roja de Belgrado. Sí. Bueno, y el Partizán también venía. Bueno, le cuento. Está claro, en Italia lo tienen todos claros. ¿Qué? Después del Mundialito de Clubes, sale Rafa Benítez. No le perdonan ese 3-0 y la bailada que le pegaron a Alberto Bremen. Hablando del Mundialito, 40 horas se demoró el Internacional de Porto Alegre para llegar a su sede, donde el viernes, mañana, jugará el Pachuca, de Miguelito Calero. Estos son los equipos de primero, que clasificaron de primeros. Tottenham, Chalqui 04, Manchester United, Barcelona, Bayern Múnich, Chelsea, Real Madrid y Shakhtar. Ellos reciben o al Inter, o al Lyon, o al Valencia, o al Copenhague, o a la Roma, o al Olímpico de Marsella, o al Milán, o al Arsenal. Cabe destacar que no puede haber en esta ronda enfrentamiento entre equipos del mismo país. Entonces, Real Madrid y Barcelona tienen que descartar al Valencia 1 y tienen que descartar a los equipos con los cuales Adriano 2. Es decir, no tendrán de rivales al Copenhague y no tendrán de rivales tampoco al Milán. El Corinthians del Brasil oficialmente le pide al Roma condiciones para repatriar a Adriano. Esa es la novedad que hay hoy en Brasil. Y hay otra, Iván. Carlos Alberto Parreira vuelve a trabajar a Brasil. No sé exactamente en qué club, pero vuelve al fútbol del Brasil. Y nuestro amigo Julián Biafara, a pesar de la buena campaña, se fue a la segunda división con victoria. Le pregunté a Yesurún, ¿es cierto que Soto, es cierto que Biafara, es cierto que Valencia están vetados? No, pero Iván, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo se te ocurre, Iván? Te juro que aquí no hay vetos. Ya, Ramón, ya, 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 ya. No, yo creo que Yesurún diría, este sí es más mal pensado. No están vetados, señor. Dicen ellos. Dicen ellos. Vamos a creerles. ¿Usted qué cree? Que sí estaban vetados en el fondo, pero... Pero claro, no lo pueden decir. No lo pueden decir. ¿Qué tal que diga, Ramón, están vetados? Sí, los vetamos. No, no, no. No, eso no te lo pueden hacer. Entonces, no, eso no existe. Eso no es posible. Iván hablando de... El fútbol colombiano jamás ha habido un veto. Mayolo puede terminar en Juniors de Barranquilla, porque en Barranquilla, ese rollo de Carlos Baca y de Teófilo, eso no lo arregla nadie. Entonces, como que dijeron, vamos a conseguir un extranjero, porque el 9 de aquí no le gusta. Ni a Baca le gusta, ni al otro. Está muy bien. Señor... ¿Y quién es el padrino? ¿Efraín Pachón y Quintavani? Ah, ya, ya, ya. Prepárate, Barranquilla, que comienzan a levantar esa cometa entre Efraín y Quintavani. Ah, el que sí viene, el que sí vuelve es Bobadilla, advirtiendo que Bobadilla fue suplente lejos en Coimbra. Entre Pachón, no Efraín, sino Rafael y Quintavani, eso vuelve. ¿Vuelve Bobadilla a dónde? Al Junior. ¿Ah, sí? Sí, porque ese jugador pidió, mejor dicho, en Brasil nunca tapó, Iván. Nunca. Cobró y nunca tapó. Y no le queda bien porque él es suplente de Villar en la selección y suplente de Corinthians. No, están haciendo mala cara en la mesa porque nos estamos alargando. Y ya el tiempo terminó, señor, ya el tiempo terminó. Y la cita es para mañana, a la 1.07, en el Pulso del Fútbol, y por supuesto aquí en Caracol Radio. Hola, es que soñé que yo era un sobre, ¿me puede decir eso qué significa? Veamos qué dice la bola, si lo veo, no es uno, son 1.050. TCC, respuestas logísticas que mueven el corazón de su negocio. En Caracol Radio, el Pulso del Fútbol, con Hernán Pelaer Restrepo e Iván Mejía Álvarez.